Shalom, shalom, mamá, familia, bendiciones y bienvenidos a la lectura de esta semana de la Aliyah número 5. Estamos leyendo el Parashah Jukat y también el Parashah Balak. Vamos a estar leyendo el libro de números capítulo 22 desde el verso 13 hasta el verso 38 y después vamos a ir al Brit Hadasha, el libro de segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 22. Comencemos. Bilaam se levantó en la mañana y dijo a los príncipes de Balak, regresen rápidamente a su señor porque Adonai rehúsa darme permiso para ir con ustedes. Los príncipes de Moab se levantaron, regresaron a Balak y dijeron, Bilaam rehúsa venir con nosotros. Balak envió príncipes otra vez, más de ellos y de rango más elevado que el primer grupo. Ellos fueron a Bilaam y le dijeron a él, aquí está lo que Balak el hijo de Zipor dice, por favor no dejes que nada te detenga en venir a mí. Yo te recompensaré muy bien y lo que tú me digas yo lo haré, así que por favor ven y maldice a este pueblo por mí. Bilaam respondió a los sirvientes de Balak, aun si Balak me fuera a dar su palacio lleno de plata y oro, yo no puedo ir por encima de la palabra de Adonai, mi Elohim, para hacer nada grande o pequeño en mi mente. Ahora, por favor, tú también, quédate aquí esta noche, para poder averiguar qué otra cosa Adonai me dirá. Elohim vino a Bilaam durante la noche y le dijo a él, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero haz sólo lo que yo te diga. Así que Bilaam se levantó en la mañana, ensilló su asna y fue con los príncipes de Moab. Pero la ira de Elohim se encendió porque él fue y el Malak de Adonai se estacionó a sí mismo en la senda para interrumpir su paso. Él iba montado en su asna y sus dos sirvientes estaban con él. El asna vio el Malak de Adonai parado en el camino, con la espada desenfundada en mano. Así que el asna se volvió del camino hacia el campo y Bilaam tuvo que golpear el asna para llevarla de nuevo al camino. Entonces el Malak de Adonai se paró en el camino donde se volvió estrecho mientras pasaba entre las viñas y tenía paredes de piedra en ambos lados. El asna vio al Malak de Adonai, empujó contra la pared, machacando el pie de Bilaam contra la pared. Así que él la golpeó otra vez. El Malak de Adonai se movió hacia adelante y se paró en un lugar tan estrecho que no había espacio para volverse a la derecha ni a la izquierda. Otra vez, el asna vio el Malak de Adonai y se echó debajo de Bilaam, lo cual lo enfureció tanto que le pegó al asna con un palo. Pero Adonai facultó al asna para hablar y le dijo a Bilaam, ¿qué te he hecho a ti para hacerte golpearme estas tres veces? Bilaam dijo al asna, es porque te estás burlando de mí. Quisiera tener una espada en mi mano, te mataría aquí mismo. El asna dijo a Bilaam, yo soy tu asna, ¿correcto? Me has montado toda tu vida, ¿correcto? ¿Te he tratado alguna vez como esta? No, él admitió. Entonces Adonai abrió los ojos de Bilaam para que pudiera ver el Malak de Adonai parado en el camino con su espada desenvainada en mano y él inclinó su cabeza y cayó de bruces. El Malak de Adonai le dijo a él, ¿por qué le pegaste así a tu asna tres veces? Yo he venido aquí para interrumpir tu paso porque tú te estás apresurando para oponerte a mí. El asna me vio y se volvió a un lado estas tres veces y ciertamente si ella no se hubiera apartado de mí, yo ya te hubiera matado y a ella la hubiera dejado viva. Bilaam dijo al Malak de Adonai, yo he pecado. Yo no sabía que tú estabas en el camino para bloquearme. Ahora, por lo tanto, si lo que estoy haciendo no te complace, regresaré. Pero el Malak de Adonai dijo a Bilaam, no, sigue con los hombres, pero dirás solamente lo que yo te digo que digas. Así que Bilaam siguió con los príncipes de Balak. Cuando Balak oyó que Bilaam había venido, él salió a recibirlo en la ciudad de Moab, en la frontera de Arnon, en los extremos más alejados de su territorio. Balak dijo a Bilaam, yo te mandé a llamar más de una vez. ¿Por qué no viniste a mí? ¿Pensaste que yo no te podía pagar lo suficiente? Bilaam respondió a Balak, mira, ya he venido a ti, pero yo no tengo ningún poder en mí mismo para decir nada. La palabra que Elohim ponga en mi boca es lo que diré. Bueno, bienven mis amados, ahora vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 22. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrán falsos maestros entre ustedes, que encubiertamente introducirán herejías destructoras, hasta aún negarán el amo que los compró, y traerán sobre ellos destrucción repentina. Muchos seguirán sus perversiones, y por causa de ellos, el camino verdadero será blasfemado. En su avaricia los explotarán con cuentos fabricados. Su castigo no está inerte, fue decretado hace mucho tiempo. Su destrucción no está dormida. Porque si Adonai no perdonó a los Malajim que pecaron, sino que fueron arrojados en mazmorras de oscuridad más profundas que el Sheol, para ser reservados para el juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noaj, pregoneró de justificación con los otros siete, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y condenó a las ciudades de Sedón y Amorra, resudiéndolas a ceniza y escombros, como una advertencia para aquellos en el futuro que vivieran vidas impías. Pero rescató a Lot, un hombre justo, que estaba abrumado por el libertinaje anárquico de aquella gente sin principios. Porque los actos malvados que este hombre vio y oyó cuando vivía entre ellos, atormentaban su justo corazón día a día. Así que el Adon sabe rescatar a los Kadoshim de las pruebas y reservar a los malvados hasta el día del juicio, mientras continúa castigándolos, especialmente los que siguen a su vieja naturaleza en la lujuria de la podredumbre y desprecian la autoridad. Estos presuntuosos y obstinados falsos maestros no temen, insultando seres malajim, mientras que los malajim, que son más fuertes y poderosos, no traen ante el Adon acusaciones insultantes contra ellos. Pero esta gente, actuando sin pensar, como bestias sin razonamiento, nacidos para ser capturados y destruidos, insultan cosas acerca de los cuales no tienen ningún conocimiento. Cuando sean destruidos, su destrucción será total. Recibirán daño en pago como salario por el daño que están haciendo. Su idea de placer es estar de juerga en la plena luz del día. Son manchas y defectos que se revelan en sus recepciones mientras comparten una comida con ustedes. Pues tienen ojos vigilantes para encontrar una mujer que cometa adulterio, ojos que nunca dejan de brillar, y tienen un corazón que se ejercita en la avaricia. Por tanto, seducen a la gente inestable. ¡Qué maldición están empollando! Esta gente ha dejado el camino recto y se ha ido por el camino de Bilaam, Ben Beor, que amaba las ganancias por hacer el mal. Pero fue reprendido por su pecado, pues una bestia de carga que le habló con voz humana restringió la demencia del profeta. Ellos son fuentes sin agua, niebla empujada por ráfagas de viento. Para ellos está reservada la oscuridad más densa. Bocones, hablando grandiosidades de la nada, juegan con los deseos de la vieja naturaleza, para seducir con lujuria de la carne a la gente que ha empezado a escapar de aquellos cuyos caminos de vida son errados. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque la persona se convierte en esclava de quien lo ha derrotado. En verdad, si ellos una vez escaparon de las contaminaciones del mundo por medio de conocer a nuestro Adón y Salvador, Yeshua HaMashiach, y se han enredado otra vez en ellas y han sido derrotados, su condición ulterior ha llegado a ser peor que la primera. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justificación, que conociéndolo completamente. Volverse del mandamiento kadosh que les fue entregado. Lo que les ha pasado a ellos está en conformidad con el proverbio verídico, el perro regresa a su propio vómito. Sí, la puerca se lava a sí misma, solo para volver a revolcarse en el lodo. Bueno, muy bien, mis amados, este es el Aliyah número 5 de esta semana. Te invitamos para mañana a la Aliyah número 6, donde vamos a pasar también un tiempo extraordinario. Te invitamos a suscribirte aquí a nuestro canal de Israel Casa Integral y en Camilo Alfaro. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom, bendiciones.